Granada, sin embargo, cobra un papel tan importante y es tan innovadora en todo lo que puede ser un género que ha dejado luego además detrás grandes nombres y grandes producciones. Para la Universidad de Granada hacer este trabajo de reflexión y de puesta en valor, yo creo que era algo justo y merecido. Una de las cosas más interesantes de aquella primerísima época es que en ella jugó un papel fundamental. Voy a decir la institución, el secretariado de Publicaciones, como se llamaba entonces la editorial de la universidad, que estaba en el Hospital Real y voy a decir también un nombre propio, que es Montserrat Rubio, que era una persona activísima en el mundo de la cultura granadina y que nos acogió y nos permitió imprimir los tebeos en la imprenta de la universidad a precio de coste. La vida de los tebeos en Granada no ha parado. Desde los años 80 Granada ha sido siempre un caldo de cultivo de grandes autores, de grandes dibujantes, algunos de los cuales salieron de aquellos primeros fanzines, como Sergio García o Juanjo Garnido, y a raíz de ahí la historia de los tebeos en Granada no ha dejado de crecer. ¡Gracias!